muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores le damos primeramente gracias a dios verdad porque nos permitió salir antes de que llueva entonces mis amores bellos hoy venimos a visitar a doña maría la mamá de doña paulina a traerle unos víveres y también un efectivo verdad que le mandaron los esposos pedro gonzález y angélica y mis amores bellos hoy les traigo mis dos muñecas preciosas que ustedes ya las conocen muy bien verdad está ashley y alison ellas me vienen ayudando hoy alison salude de buenas tardes y todo queridos suscriptores hoy venimos aquí a entregar unos víveres y espero que les guste el vídeo también venimos aquí con doña paulina dejando unos víveres que nos mandaron suscriptores pedro gonzález y angélica suscribanse al canal y compartan este vídeo si les guste gracias mis muchachitas lindas y acompáñennos mis queridos suscriptores a entregar esto a doña paulina suscríbete la La ciudad de Bogotá ¿Qué tal, doña María? Bien. ¿Qué tal está? ¿Y la Paula, qué tal está? ¿También? Ah, qué bueno, gracias a Dios. Ajá. Fíjese que antes de que vengan los líderes, les voy a entregar la leche que me pidieron ustedes aquí en día, a favor. Ah, bueno, gracias. Vale, porque se recuerda que usted me dio el dinero. Sí. Miren, mis queridos suscriptores, esto ya estaba dado el dinero a ellas, pero como ellas me pidieron favor de que les trajera la leche, aquí están dos gotes de leche para el chubre, para Paulina. Es fresa y vainilla. Entonces, mis amores preciosos, eso es... Aparte, pues, ellas mismas me dieron a mí el dinero para que yo se los comprara. Muchas gracias, señor. Vaya, María. Vaya, muchas gracias. Sí, otra vez. Se va a tomar y... Sí, un vasito diario. Ah, bueno. Ya le está dando. Sí, está tomando, está tomando. Ah, qué bueno. Sí. Oye, tía, maquillote, si él tapó, pues empezó a comer esto aquí. Ay, qué bueno. Esto aquí está comiendo. Quiere más, yo tiene miel, voy a dar. Ah. Así que yo quiero más. No, que coma. No hace nada. No, no, no. Y ante todo, ahora ella puede comer de todo. Ah, bueno, ya puede comer de todo porque ya se le secó la... Pues yo voy a ver allá con la madrín, pues, toda la verdura va a comer, pues, yo tiene mil verduras aquí. Pero, ¿sabe qué, mamita? Cuando ella tenía los puntos todavía, sí, no podía comer de todo. Ah, bueno. Pero ahorita ya, ya podía comer de todo. Ah, bueno. Bueno, por eso le voy a preguntar, pues, voy a poner, entonces yo le voy a dar también. Ah, vaya, mamita, sí, pero así él le puede dar caldito de pollo, lo que sea. Ah, bueno. Ajá. Porque ya salió ella de la cicatriz, o sea, ya se le secó la herida de la operación. Ah, bueno. Ajá. Entonces ya puede ella comer de todo. Sí, puede. Ah, bueno. Pero si yo por un terro, eso ya tiene miedo. Sí, pues. No, y si ella tiene hambre, dele. Sí. Ajá. Como temprano, dice, ay, yo no aguántala. Yo voy a componer su té, le voy a dar un poquitito más. Ajá. Yo ama, va a comer. Al rato, otra vez más. Yo tiene ama, mamá, yo no aguántala. Ajá. Así me di. Entonces yo voy a dar poca, yo tiene miedo, voy a dar tortillas. Exactamente. Sí, porque yo. No, 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 la tortilla no es mala. No. Pero que no coma en exageración también, pues, verdad, pero que coma hasta llenarse ya nada más. Sí. Ajá, con su comidita y así. Sí. Ah, bueno, entonces ya oye, pues, que con tortillas. Sí, porque yo tiene miedo, le voy a dar para su pan. Sí. El chanto va a abrir, ese tiene miedo. Entonces, mis queridísimos suscriptores, a mis muchachitos lindos, que son los esposos Pedro González y Angélica. Gracias a Pedro González y Angélica por ese corazón tan hermoso que tienen. Vamos a hacer entrega de los víveres a doña María y a la mamá de Paulina. Mamita, agarren los huevos. Tráiganlos por aquí. No, permita. Buenas tardes, Paulina. ¿Qué tal está? Bien. Ay, qué bueno. Más mejor. Ay, ya se siente mejor. Qué bien. Ajá. Ay, qué bueno, mi muchachita. Ajá. Ya se está reconiendo bastante. Sí, ajá. Gracias a Dios. Ajá. Estoy como, empecé a tomar más mi leche ya, ya como ella me dije la, la seña en donde me estuvo, me dije que puedo tomar así con guineo, cuando lo hago mi leche, lo tiro guineo adentro y lo como. Ajá. Ajá, entonces voy a matar a mi guineo, entonces estoy comiendo. Sí. Yo siento más hambre me da cuando todo. Ah, sí, es que esa leche da hambre porque tiene mucha vitamina. Ajá, vaya, eso le dije a mi mamá ayer cuando me levanté, yo sentía que hambre me estaba dando. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Ajá, y ella le da pena para dar mi comida, pues, pues, yo le digo, yo siento que no me hace mal, yo quiero más comida, le digo a ella. Ajá. Sí, ahora tiene que reponer todo lo que no comía, ¿verdad? Ajá, sí, eso lo estoy diciendo a ella, pero me dice, yo cuando viene a las seis lo tengo que preguntar. Mi muchachita sí ya me preguntó y le digo que hoy puede comer usted bien comidita. Sí, yo le dije, yo todavía me dio algo pena, pues, me dio hambre, pero me dio algo pena para comer porque que ya no se puede abrir la operación, dice ella, pero yo siento como tengo hambre todavía, entonces ya yo, cuando yo, yo siento que ya no me da hambre, ya no puedo comer más, le digo ya. Ajá, entonces me dice, me da pena dar mucho para que comas. No, mi madre, ya, y su vasito de leche sí que no le haga falta, diario tiene que tomarse su vasito de leche. Sí, ajá, eso es lo que estoy haciendo. Ah, qué bueno. Ajá, por ahí mandé a comprar mi agua pura porque es, lo tengo que hacer yo mi lechito yo para tomar. Así es, ajá, y ya le traje los botes de leche que me pidió usted. Ah, vale, gracias. Ya se los traje, mamita, para que no vaya a dejar ni un día de tomar y tomar. Ah, esos tres botes, más que suficiente, madre. Ah, vale, gracias, sí. Ajá, vaya mi muchachita, le voy a hacer entrega a su mami de unos víveres que les mandaron. Ah, vaya, gracias. Vaya, vaya, Pauly, siéntese un poquito. Ay, ¿no me contó qué dijo su papá? Sí. Ah, estaba bien tranquila él porque cuando él viene yo ya estaba aquí adentro. Exacto. Ajá, vinieron toda mi familia me vinieron a visitar ya día de la tarde, pues vinieron ellos contentos, estaban. Ajá. Ajá, estaban contentos porque yo ya estoy y cuando viene más mi papá me dice, ay, ya veniste, me dice él ahí. Feliz. Feliz está él ahí conmigo, fue porque ya estoy aquí en la casa con él. Ajá, ya bien. Ajá. Sí. Qué bueno, mamita. Por él dice él, solo que hice falta, yo no estoy cuando vinieran a dejarte porque solo por mi trabajo yo me atrase mucho, dice él. Sí, fue él. Ajá. Entonces dije, gracias a Dios, ya estás gracias a Dios, me dice él. Ajá. Qué bueno, mamita, porque así se va a sentir usted mejor todavía o se está sintiendo ya mejor por el recibimiento que le dieron todos ellos. Sí. Y también su papá, ¿verdad? Porque aunque él no haya estado en el momento que usted vino, pero ya le, ya le dio él gracias a Dios de que ya vino usted sin cuidado, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces vamos a hacer entrega de los víveres. Va. Sí. A ver, mi amor. Miren mis queridísimos suscriptores, aquí hay jabón y detergente para la ropa de Doña Paulina y de su familia, ¿verdad? Doña María y sus nietos. Aquí hay maceta, huevitos. Jugos. Jugos. ¿Otra bolsa de maceta? Eh, aquí les estamos entregando los víveres a Doña María y a Paulina, ¿verdad? Porque ellos tuvieron ese corazón tan bello de enviarles sus víveres. Entonces, ahí están mis muchachitos lindos, esposos Pedro González y Angélica. Gracias, mis pedacitos de gente, mis muchachitos lindos, por ese corazón bondadoso que tiene. Y ahí está el producto que se les trajo ahorita. Sí, mamita. Entonces, y es muy bueno, aunque no tenga leche. Eso tiene vitamina también. Sí, está buena. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces toman ustedes y Paulina. Con un subacito diario que tomen cada quien. Vaya Doña María y también, también ellos, los esposos Pedro y Angélica, vengan más. Le enviaron un efectivo de 500 quexal. Les entré yéselos a Doña María, así 100%. Ahí está Doña María, 100%, 200%, 300%, 400% y 500%. Gracias. Bueno, Pedro y Angélica González, que Dios me los bendiga, mis muchachitos preciosos. Ashley tuvo el agrado de entregarle los 500 quexal a Doña María en sus manos. Ahí está mamita linda. Muchas gracias a Dios que va a publicar más. Gracias a Dios que mande aquí conmigo, porque va a ayudar a mi hija y mi nieta muchísimo más. Gracias a Dios que viene a dejar. Esa es mi palabra, voy a decir. Bueno, mis queridísimos suscriptores, le damos gracias a Dios primero y a todos mis suscriptores y enseguidas a Pedro y Angélica González, que ellos tuvieron esa bondad tan grande de mandarle víveres y sus 500 quexales a Doña María. Muchas gracias. Y yo quiero seguir ayudando a gente muy necesitada. Y también los invito a que me sigan en Facebook y me buscan como mamá jeno. Adiós. Adiós. Adiós, doña Pauli. Adiós. Adiós. Adiós.